¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al festival! ¡Bienvenidos! Viña del Mar canta y encanta Verano, música y mucho, mucho más El festival es alegría Vive la magia de Viña del Mar Viña del Mar canta y encanta El festival de Viña del Mar Buenas noches Quinta Vergara Aquí comienza la tercera noche de festival ¡Bienvenidos! 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 Quería escucharlos con tanto ánimo en esta tercera jornada de Viña 2001 El entusiasmo ya se vive aquí en este escenario para llegar a 16 países de América y a todo Chile a través de Canal 13 y gracias a la industria municipalidad de Viña del Mar ¡Bienvenidos! 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 Y este sonido no sería igual si no nos acompañara desde el año 71 el incomparable maestro Horacio Saavedra, su orquesta y coro, a quien recibe el público de la Quinta Vergara. Se le quiere, maestro. Y en el panorama artístico de hoy presentaremos 5 canciones de la competencia internacional y 3 del folclore latinoamericano. Y en materia de show, les anticipo una noche llena de nostalgia porque vamos a volver a los años 60 con la vieja Nueva Ola. Para celebrar 40 años de historia, un cantor popular que como el vino cada día tiene más sabor, Tito Fernández, el Tebucano. Si la Quinta Vergara fuera un palacio, ustedes serían las princesas y él, el príncipe del amor. Esta noche canta, Douglas. Por culpa de un cariño malo, un día se nos fue, pero esta noche vuelve y por primera vez canta en la Quinta Vergara, Palmenia Pizarro. Y al final de la reunión, la música será Wiggey. Atención a la Pincoya. Semáforo en verde, amarillo y rojo para Gonguana. Y para comenzar, un artista que desde muy pequeña mostró su talento, su gran capacidad. Era el tiempo que competía en aquel ranking de sábados gigantes. Tenía carisma, personalidad. Y hoy es definitivamente la diva de la música pop de nuestro país. Se ha proyectado internacionalmente, ha crecido. Y sus cambios de look y su personalidad, su sensualidad, es solo un complemento de su gran calidad. Discos de oro, producciones que suman y suman, como su último larga duración, que se llama Más. Ella siempre quiere Más. Y en el podio de los triunfadores esta noche saludamos con este gran aplauso a Miriam Hernández. Más. Aplausos 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 Comunista, un guisa, un raro ejemplar Es solo semblarte de una simple curiosidad Quiero ser la primera y saber quién me gana La primera y saber si fue una falla humana Si tu curiosidad puedes saber quién te ocupa Mi lugar Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Quien anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber Déjame ver, quiero saber Quien te ocupa mi vista Quiero saber, quiero saber Déjame ver, quiero saber Quien anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber Déjame ver Déjame ver ¿Quién trata en mi lugar? ¿Quién trata en mi lugar? ¿Quién trata en mi lugar? Quiero saber ¿Quién trata en mi lugar? Adivina lo que piensas Estamos solos Sentimientos se despiertan Y la noche espera Beséntanos La aventura ya comienza Nuestros latidos se desbocan como el viento Nuestras almas Pecan Ay Deseo De verme tu cuerpo Cadena y fuego Ay Deseo Sentir el momento El universo Deseo El universo Deseo Deseo Cuando lleves Un momento No corras tanto Que lo dulce Se hace amargo Sigue navegando Espérame 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 Pues este viaje Es tanto tuyo Y mío Unidos Se entrecruzan Nuestros dedos El momento Ya se acerca Y grito Ay Deseo De verme tu cuerpo Cadena y fuego Ay Deseo Sentir el momento El universo Deseo Tenerte Con un amor Deseo Como un deseo Ay Deseo de verme tu cuerpo Ay Deseo de verme tu cuerpo Ay El tiempo, canela y fuego Deseo sentir el momento El universo Deseo vivir con un saludo Deseo vivir con un saludo ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Esperaba con mucha alegría este momento después de 7 años Y solamente quiero agradecer musicalmente con mis canciones El apoyo que me brindaron en el año 89 cuando comenzó mi carrera internacional ¡Muy buenas noches! 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 Si yo me vuelvo a enamorar Proste de eso Solo con amor abrirás las puertas De mi corazón Si me confiesas que no estás de paso Jamás te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar No me mientas nunca No me hagas llorar Nada vale decir que me amas Si no escucho la voz de tu alma Asegurándome que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Tengo que sentir que contigo siempre Voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas Si me entregas completa tu vida Si tú me quieres Me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Cuentemplo, veamos Definitivamente nada que decir Ya quieres en mi vida entre tío y cielo MIDI de mí entre tía y cielo Esta aventura me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña cuando estás aquí Es intuitivamente que te llevo dentro Es intuitivamente que has llegado a mí Contigo me divierten todos los excesos Se alejan mis dudas y ven solos miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Indiscutiblemente como fue el tiempo Indiscutiblemente nada es porque sí Encuentro mis razones entre tus misterios Hago la magia de este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión 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 El amor dulce duende, imposible Que destrende la magia entre tú y yo El amor vence todo, imposible, todo Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da y unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da y unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da y unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión 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 Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Un duro golpe de tu desamor Una gracia que vino y que me acabezó Después de todo soy quien dijo no Como ves se ha secado dividiendo en dos Mientras más antes de ti no suele cada instante Mientras más de cada noche ya sufro bastante Si es detrás de ti ya se me va la vida Te he llevado el aire Tu recuerdo me engastiga Ahora que la soledad golpea Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí Ah, 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 ah Fuego lento se quema en mí Ah, 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 ah Y mi alma ha seguido en busca de la tuya Aunque no por tus palabras quieras perdonarme La distancia de ti ya se me va la vida Y la distancia no ha olvidado que me quiere amarte Y sin tras en ti ya se me va la vida Te he llevado el aire Tu recuerdo me engastiga Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí Ah, 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 que cuidará de mí Ah, 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 ah Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí Ah, 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 que cuidará de mí Ah, 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 ah Me duele tu silencio que lo llevo adentro Si a la de tu memoria creces con el tiempo Tu recuerdo me engastiga Tu recuerdo me engastiga Me engastiga, me engastiga Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí Ah, 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 que cuidará de mí Ah, 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 ah Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí Ah, 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 que cuidará de mí Dime que, ahora que, dime que, ah, quien cuidará de mí, dime que, ahora que, dime que, y quien, quien cuidará de mí. Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí, ah, quien cuidará de mí. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Me siento orgullosa de mi país. Siempre lo digo y siempre lo dejaré. Huele a peligro. Es el plazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese peso quise escapar de mí cuando nos encontramos. Estar contigo. Existe un algo entre los dos. Esa manera de sentir que no es tan mínimo. Es el plazo cuando hablamos los dos esquivando miradas. ¿Qué piensas, que la gente está ciega, que al fin la engañamos? Huele a peligro. Huele a peligro. Hablar contigo. Huele a peligro. Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene miedo. Huele a peligro. 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 Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud abrotada con el hambre reenlazada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Solo paso en fuerza y nada ya no puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud abrotada con el hambre reenlazada Huele a peligro 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 ¡Gracias! 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 Mañana, mañana Te di las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma O recomezar si hay algo que falta? Yo sé que es imposible olvidarme Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré las formas de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Será otro día y siempre calma Buscaré la forma de vivir sin ti Necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Será libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Mirarla, mirarla Mirarla Desde esta tercera jornada de Viña 2001 En su reencuentro con el público de la Quinta Vergara Así te recibe con este cariño Extrañábamos Miriam Después de siete años Miriam vuelve a la Quinta Vergara Para recibir el cariño de la Quinta El aplauso y el cariño Mirarla, mirarla Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Como que han recibido 7 años no pasaron en vano Tu carrera ha crecido muchísimo Y estamos orgullosos del trabajo que ha hecho en el extranjero Y la gente De la Quinta Vergara Quiere que te deves Algo más de este encuentro Hay Gaviota de placa para Miriam Hernández en India 2001. Aquí tenemos a nuestra Miriam más internacional que nunca más grande que nunca por 11 años de trayectoria desde el hombre que yo amo hasta este mañana que es parte de su última producción más y más una super figura nacional para comenzar Muchísimas gracias Estoy tan emocionada tan emocionada mil gracias solamente he querido y he sostenido lo mismo desde que llegué he venido a agradecer mi carrera discográfica al público a los medios de comunicación a la radio a la prensa que me avalaron desde que comencé mil gracias Y para despedirnos esta noche hay algo más ¡Gracias! 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 Pero en un momento sé que ya me está Lo que espero no volverá Qué linda noche Qué feliz reencuentro Con emoción La emoción que se comparte en el escenario de la Quinta Vergara Un recuerdo para Miriam Anda, anda, tranquiliza Una noche Una noche que se esperaba Una noche que va a ser brillante Y que la estamos compartiendo con esta gran artista Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio Cuánta dedicación Por conquistar el mercado norteamericano Por recorrer toda América Por llevar el nombre de Chile a tantos países Con tan lindas canciones En una etapa más madura y creativa Componiendo tus propias canciones Y con una Quinta que definitivamente esta noche No solo ha querido entregarte una gaviota de plata Sino que también La gaviota de oro para Miriam Hernández 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 Más que merecido realmente. No lo puedo evitar, nací así. Y gracias, mil gracias, que Dios me lo bendiga por todo. Gracias. Solamente vine a ese, me llevé este premio maravilloso. A veces se llora de pena, pero también se llora de alegría. Democion, de alegría. Lilian nos tiene que dejar, tiene otro compromiso esta noche. Pero yo le voy a pedir la última canción para despedirla. Porque en la quinta o primera se respira amor. Es posible, hay amor. Es de ellos. Es de ustedes. Hay amor, por supuesto, esta noche, de todas formas. Amarle ahora, es imposible, ya lo sé. Él tiene ya otro amor, y yo no tengo nada. Me siento triste, al ver llegar la noche, amor. Ahora sé que fui yo quien más perdía. Inevitablemente, soy el pequeño río, que se perdió en su mar. Ay corazón, hiciste tanto daño. Tú me enseñaste amando, y ahora yo no sé lo que uner. Ay amor, ay amor, ¿por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. Quiere mi amor, destino y causa en mi razón. No tiene voluntad, es solo una locura quedarme sola. Que sin destino ya no ves, aprenderé a vivir así, sin él. Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás. Ay corazón, hiciste tanto daño, me enseñaste amando, y ahora yo no sé lo que uner. Ay amor, ay amor, ¿por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor. Ay corazón, me hiciste tanto daño, me enseñaste amando, y ahora yo no sé lo que uner. Ay amor, ay amor, ¿por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. Ay amor, ¿por qué me duele tanto? Ay amor, es todo. El aplauso y el reconocimiento para Miriam Hernández que en esta noche, tercera jornada de Viña 2001 se lleva Gaviota de Plata y de Oro aquí en su quinta becara que la ha acogido con el cariño de siempre Gracias Miriam, gracias Y hasta siempre Gracias y felicidades Chau Miriam Nosotros nos separamos un instante y volvemos con una serenata a la luz de Los Ángeles esta noche en Viña del Mar